Bien Creo que puedo Aparecer acá arriba O sea Esto va a ser uno de los Pocos videos que yo voy a hacer Mostrando mi cara Ya que no sé si es que Sea tan buena idea Pero pues Quiero hacerlo y quiero mostrar Y bueno Desde hace días Voy tapando acá la cámara No sé por qué De hace días llevo así postergando un demon Bueno un nivel demon O bueno es lo que se piensa que es Que es este All Demons Que ahí bueno ahí tiene la ID que es 62088 027 Que hasta No sé qué pasa con Electro que no lo Ha subido hasta ahora O sea Lleva tiempo esto y no lo ha subido Y claro como ya saben Voy a mostrar Toda la práctica Después voy a dar mi opinión Sobre esto Pero claro Quiero dejar el sonido Y sí Vamos a dejar todo el sonido Y vamos a empezar Con la práctica Se me olvidó poner la práctica Vamos a empezar ahora ¡Gracias! 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 Acá es el último salto Y bueno Voy a tener que hacer esto Y sí Bueno Aunque igualmente puedo bajar el volumen del dispositivo De igual manera me van a escuchar Pero voy a continuar con esto ¡Gracias! 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 Yo creo que el que muera en ese último salto en la última vez Va a ser lo peor que le vaya a pasar Sí o sí Y bueno No sé cómo debería dejar esto Yo creo que acá Coloco esto y acá lo dejo Y ahí está mucho mejor Mucho más agradable para poder jugar Y bueno Quiero retar Sí A dos personas A que se pasen este nivel Junto conmigo Que yo también tengo pensado pasármelo Por un lado tengo a Electro Y por el otro a Rodan Electro y Rodan Si ustedes están viendo este video Sí o sí Les reto a que se pasen este nivel Sí Este nivel Tiene que pasárselo Les doy hasta fin de año Igual yo Me voy a tener que dar tiempo hasta fin de año Para poder intentar pasarme este nivel Si hasta ese tiempo no lo logramos Vamos a empezar con algunas apuestas Por ejemplo Con que uno le puede apostar 10 soles al otro O 20 soles Eso dependerá de cuánto tiempo nos demoremos ¿Aceptan la apuesta? ¿Sí o no? No lo sé No lo sé Yo creo que Si esto me lo hice en pocos intentos No creo que deba de costarme tanto Son los demons de Robto Pero A su vez no vale saltearse nada No vale usar atajos No, no vale usar atajos Si quieren usar las rutas de la coins Háganlo Si no, pues no Ya estoy viendo sus videos Y seguramente sus reacciones Nos vemos en otro video Soy Lorenzo Y bueno, voy a dejar esto acá Me voy Eh, siguen ahí Siguen ahí Eh, ya saben que no hay escena post-creditos Pero Se vienen Hardemons Si, se vienen Hardemons Ahora sí Cortar